como castigo te ordeno ir a la celda de meditación y te prohíbo participar en el festival de mayo no no podré participar en el festival aunque el señor albert vendrá quizás también el tío william aunque he invitado al tío william apúrate candy pídale disculpas será que la madre superiora me perdonará si le pido disculpas si me disculparé ahora si me disculpo ahora mismo ahora mismo pero yo no he hecho nada malo dios desea que amemos a los animales madre no tengo la intención de disculparme pero admito que fue mal de mi parte haberla llamado decrépita aunque en realidad lo pensara rayos candy no quiero escuchar tus disculpas esta vez es demasiado vayan ya a la celda de meditación de inmediato y sin una palabra una noche para patricia y para candy hasta el fin del festival nunca había visto a la madre superiora así pero que fue lo que le hicieron ustedes dos todo es culpa todo es culpa mía hermana margaret y le causé problemas a candy no digas eso pati yo solo tenía ganas de ver esa famosa celda de meditación candy aquí está tu habitación pati y candy estará en la habitación del lado pati dame esa tortuga yo iré a botarla no eso no julie entrégame la tortuga yo me encargaré hermana margaret se lo ruego deje que yo lo haga prometo que me desharé de ella y no les causaré problemas por favor bueno confío en ti candy dejaré que te deshagas de julie no te preocupes julie te entregaré al señor albert seguramente vendrá al festival solo tengo que dársela en ese momento el festival de mayo pero en realidad no puedo salir de aquí y no puedo asistir al festival estoy segura de que él reirá si se entera de que estoy encerrada pero el tío William quería tanto mostrarle que me he convertido en una gran dama cuando sepa que su hija adoptiva está encerrada espero que no le dé un paro cardíaco que haré solo faltan tres días para el festival ya te despertaste julie ven el olor de los animales empiezo a entender por qué patty cuidaba tanto a julie seguramente patty te hablaba así cuando estaba triste aunque no respondas es un buen compañero squirtle squirtle el vals debe estar tan practicando para el festival dime julie ¿eres chica o chico? me da igual bailemos un, dos, tres uno, dos, tres squirtle vamos ah cuidado julie bum prrr rompe la ventana dime julie dime julie ¿qué tal si vamos a tomar aire? jejeje vamos afuera ya es el mes de mayo ay la próxima visita de las hermanas es al final del mediodía tengo mucho tiempo candy ¿qué te pasa Annie? creí ver a candy corriendo en el techo no es posible candy está encerrada ¿cómo puede correr en el techo una chica encerrada? practiquen especialmente el no pisar los pies de sus parejas lois tú encontraste pareja sí y tú elisa cuántos caballeros crees que querrían bailar conmigo como candy no estará Annie podrá bailar con Archibald como candy no estará si ella fuera ¿con quién querrías bailar Archibald? eh deténganse ¿puede llevarme al zoológico de Blue River? ¿Blue River? será caro pequeña ¿está bien? jejejeje claro le pediré al señor Albert que me preste algo de dinero esa piedra esa piedra parece ser muy preciosa para ti sí es muy preciosa como Julie escondió sus patas la gente cree que es una piedra jejeje a los vendedores de globos ese niño tiene una chupeta muy grande mmm músicos pareciera que vinieras del fondo de la montaña es normal salir de prisión mmm a menudo dicen que hay más y más delincuentes jóvenes y en realidad no tengo suerte sin embargo ella parecía tan amable quizás tiene la intención de golpearme con esa piedra ¿ah? Blue River zoológico llegamos muchas gracias iré a buscar a mis amigos para que le paguen ¿amigos? no te preocupes ya me voy ¿qué le pasa? seguro que lo dejo así porque soy muy linda ¿no crees Julie? sí supongo que debe ser por eso el chico de lentes oscuros está allá descansando me pregunto si es allá aún prefiero vivir en una choza señor Albert señor Albert señor Albert adelante soy yo escape de la escuela Terry vaya ustedes dos se conocen sí estamos en la misma escuela así que los dos delincuentes de la escuela San Pablo se reencuentran jajajajajaja está esta Candice siempre hace travesuras y Terry quien se pelea en la calle sí sí él no hubiera estado allí seguramente yo ahorita estaría en un hospital ¿delincuentes? así que fue el señor Albert quien te salvó el otro día Pero usted se equivocó de habitación al dejarme Era la habitación de Candy Y así fue que Candy enseguida se escapó de la escuela para ir a comprarte medicamentos Pero no sabía que usted era tan fuerte en las peleas Estoy acostumbrado Así que usted también era un maleante Todavía lo soy Y seguramente siempre lo seré Igual que yo Terry sonríe Tan tiernamente Uff Ha cambiado Pero Candy ¿Por qué tienes esa tortuga, Candy? Ah, sí Se llama Julie y me gustaría que usted la cuidara Es una amiga de mi amiga La amiga de una amiga De acuerdo Hola, Julie Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Gracias Squirtle, squirrel Hey, lentes oscuros, es hora de trabajar Disculpenme, pero estaré libre en dos horas Entretenganse mientras tanto Ah, sí Candy te traerá a Puppet más tarde ¿Te pasa algo? Nada ¿Y a ti? Nada Tenía tantas cosas que decirle No logro ni decir una palabra Solo escucho los latidos de mi corazón Oh, no ¿Qué tal si hacemos un tour afuera, Candy? Oigo ruidos de los animales De acuerdo Hay muchas familias y también parejas Me pregunto qué pensarán las personas de nosotros Que somos hermano y hermana Eso no me extrañaría Novios, puede ser Mira, Candy Tu doble Te pareces más a él cuando pones esa cara Terry No te burles de las damas o te daré una cachetada ¿A dónde se fue? Toma No le iba a pegar, de verdad Toma Pensé que te habías escapado porque tenías miedo Estás loca Terry me tiene confianza No le preguntaré sobre Eleanor Baker Él me contará si quiere Pero ¿Qué te sucedió hoy? Me escapé de la celda de meditación ¿Celda de meditación? De hecho Ayer Ay No hay por qué reírse Decrépita es la mejor Ni siquiera yo me habría atrevido Además ya no tengo Derecho de asistir al festival ¿Eh? Ah, bueno Qué lástima Parece que es muy entretenido ese festival Muchas flores Dulces El baile Sí Es súper Y también hay una tortuga Grandota Qué pena Había invitado al tío William Y al señor Albert ¿Cómo conoces al señor Albert? Es un amigo que conocí en Estados Unidos Me salvó la vida Cuando me escapé del establo Siempre está a mi lado cuando estoy triste Es una persona muy amable También me consoló después de la muerte de Anthony 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 En Lidwood Todo era maravilloso En ese momento las rosas de Anthony deben estar muy bellas Anthony Ella también decía su nombre el otro día ¿Quién es ese Anthony? Cuando te conocí en el barco pensé que te parecías a él Pero en realidad No es así Anthony era Muy dotado Cultivando rosas Y era muy amable Oh no No me parezco un tipo así Terry Un chico que cultiva rosas debe ser tan miedoso como a una chica Terry Anthony no es así para nada Es un chico fuerte y valiente Ah bueno Entonces dime pequeña rosa Seguramente debió preferir coquetear con sus rosas antes que quedarse contigo, ¿cierto? ¿Por qué esa mirada? Tu querido amiguito seguramente coquetea con las otras rosas Anthony está Anthony está muerto, se cayó del caballo Oh Muerto Se cayó de un caballo Entonces era lo que murmuraba la otra noche Es por eso que ella ya la tenía tanto miedo a los caballos Candy Tú lo amabas hasta ese punto Verdaderamente es una pena por él ¿Cómo te atreves a decir eso? No No es amable Hacia Anthony ¿Me escuchas Terry? Siempre 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 ese Anthony Está muerto y nunca regresará Es demasiado Terry No tenía por qué decir eso de Anthony Aunque pensé Que había encontrado un amigo ¿Qué tienes, Candy? Terry ya se fue Sí Qué mal educado No lo creo Vino solo para agradecérmelo de la otra noche Para mí es un mal educado ¿Se pelearon? Puppet Te consolará Ja, 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 ja La comida es mejor en el zoológico Por eso Su pelo brilla Por cierto ¿Usted recibió mi invitación? Qué lindo estás Puppet No es así Pero estás más gordo Para el festival Sí la recibí Y estaré contento de ir a verte Hasta le pedí a un amigo Que me prestara un disfraz Bueno Yo Ya no podré asistir ¿Ya no puedes ir? Es por Yuri Lo siento mucho Entonces Ya no vale la pena Que yo vaya Señor Albert Pensé que se burlaría de mí Pero parecía estar Muy decepcionado Festival de mayo Archibald Archibald ¿Eres tú, Annie? No te había reconocido Estás magnífica Te tengo un regalo Dime, Annie ¿Sabes dónde está Candy? Está encerrada en una celda de meditación Alistair Parece que Candy está en la celda ¿En la celda de meditación? Hizo una tontería La carroza de flores Yo debería estar a bordo ¿Qué diferente es este lugar? Candy Candy Te castigarán Si te encuentran aquí Pero disculpa Todo esto es por mi culpa He dejado a Yuri En buenas manos ¿Pero cómo? Salí por la ventana Y fui a dársela a un amigo Oh, Candy Muchísimas gracias Había un paquete Y una carta para ti Prométeme Venir a verme Si sales Gracias, Patty Este paquete es de parte del tío William ¿La carta? A la señorita Candice White El señor William Estando muy ocupado Desafortunadamente No puede asistir Al festival de mayo Pero me ha encargado De enviarte Estos atuendos George George Me alegra saber Que el tío William No podía venir Después de todo ¿Pero qué hay Con estos disfraces? Hay uno de Julieta Y uno de Romeo Y también pelucas Seguramente es porque Como es muy viejo No recuerda Si soy chica o chico El disfraz de Romeo Pero tengo una idea Muy buena Miren Este Renz Es increíble Que haya asistido Al festival ¿Pero dónde estará ella? No estaba En la celda De meditación Por otro lado Es impensable Que ella Esté en medio De este gentío Tenía el presentimiento De que se escaparía Otra vez Pero Me pregunto A dónde Pudo haber ido Señorita Pecosa Tengo la impresión De que me He enamorado De ti Terrence Terrence Si buscas Una compañera Puedo bailar contigo Es demasiado amable Tengo una terrible Tendencia Tendencia A pisar Los pies Debo rechazar Esa invitación Lo siento Mi dama Ah Ese tipo Se las arregla bien Para rechazar Invitaciones Aún así La madre superior Y ahora No me reconoció Annie Annie está toda sola Estás como tú Nos tomamos de la mano Como hoy Candy Siempre estábamos juntas No has cambiado Candy Confía en mí ¿Perdón? ¿Quién es la persona Que está bailando Con Annie? No está mal ¿No crees? Sí Pero no lo conozco Es tu turno Archie ¿Eh? Alistair Soy yo Ah Ah Es una sorpresa El tío William Me regaló los disfraces De Romeo y Julieta Yo preferiría Bailar con Julieta Es verdad Que es extraño Ver a dos hombres Bailar juntos Espérame Me cambiaré Al de Julieta Tengo ganas De ver A Candy Como Julieta Entonces El disfraz De Julieta Me parece Que lo escondí Por aquí Ahí está Lo encontré Después de todo Es mucho más divertido Ir al baile así Estoy muy agradecida Tío William Si puedo levantar Mi rodilla tan alto No me impedirá Correr para salvarme Vamos Está decidido Tengo que aprovecharme Del baile Yuppie Tengo que recuperar El tiempo que perdí Mientras estaba En la celda De meditación Veo que la señora Julieta Está de buen humor Tarzán Se convirtió En Julieta Te Terri Terri ¿En sacaso Me viste Cuando me estaba Cambiando? Te percibí Pero no te vi Mir Mir Intentas decir Mirón Señorita Julieta Esa música Es la nueva música Que la de cuando bailé Con Anthony Es una bella música Me permite Señorita Me regresan Los recuerdos En la grama Los rayos Del sol Es Terri Quien está aquí Es la misma música De cuando Bailé Por primera vez Con Anthony Es Terri Con su tierna sonrisa ¿Qué tienes? Porque te detuviste De repente Terri Granuja Al final No eres más Que un granuja Eres un sucio Granuja Que besa A las chicas Brutalmente Esa Esa fue mi primera vez Anthony jamás Me habría besado Tan brutalmente ¿Yo un granuja? ¿Cómo puedes saber Si soy un granuja? ¿Qué es lo que tiene Ese Anthony? Dime ¿Cómo te habría besado Si fuera Anthony? ¿Quieres decir Que él te habría besado Con más ternura? No he terminado ¿Cómo puedes saber Lo que siento Siempre Con ese Anthony? Él ya está muerto No murió Al caerse de un caballo ¿No es así? Detente Terri No sucede ¿No pedirás ayuda? Solo tienes que pedirle ayuda A ese Anthony Solo tienes que gritar Anthony Puedes llamarlo Cuando quieras Él nunca vendrá A rescatarte Anthony está muerto Basta Detente Ven conmigo Haré que olvides Haré que olvides A ese Anthony Haré que salga De tu alma ¿Dónde vamos? Déjame marchar Terri Oh Cuidado Anthony No montes ese caballo Terri Vamos Seodora Móntate Cantí No Los recuerdos De ese día Regresan Él se volteó Sonriendo Anthony Él corría 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 Detén el caballo Terri Solo tienes que gritar Solo tienes que llorar ¿Acaso Anthony regresará? ¿Acaso vendrá Tu rescate? El bosque da vuelta Las hojas dan vuelta Siento el olor Siento el olor De la grama Es como el otro día Te suplico Detén el caballo Detente Llama a Anthony Llámalo todo lo que quieras Está muerto Y nunca regresará No puede regresar Olvídalo Tienes que olvidarlo Abre los ojos Abre los ojos Mira a tu alrededor Mira bien Todo está verde El color del mes de mayo Se extiende a todo En mi alrededor Todas las plantas Y todas las flores Están abiertas Anthony La sonrisa de Anthony Detrás del rayo de sol Tantas Ganas de tocarlo Tantas ganas De escucharlo Nunca vendrá a mí Nunca El calor del cuerpo De Terry Su perfume Siento como si Estuviéramos aquí juntos Desde hace años Estás sangrando Julieta está En un sucio estado Terry Ese es el mismo Terry Que me maltrató Hace un rato Te hice daño Fui brutal Pero no me arrepiento Jeje Terras Granchester La música aún continúa No puedo creer Lo que sucedió Candy Ahí está ¿Sabías que te estábamos buscando? Al parecer Tú eras Romeo Annie Teníamos que Te había atrapado La madre superiora Pero mira Cómo está Tu atuendo Mi atuendo ¿Se nota? Está todo lleno De barro No regresaste Así que nos preocupamos Pero ¿Qué hacías todo este tiempo? Y también Tienes en la mejilla No es grave La mejilla se quita Solo hay que frotarlo Rayos Esto no se quita Pero ¿Qué fue lo que te pasó Julieta? Bueno Tuve una pequeña pelea ¿Pelea? No quiero decir ¿Con quién te peleaste? No sería Ese aristócrata Él viene a menudo Por acá Estoy seguro De que fue Él No es así Ajustaré cuentas Con él No Archie Solo Me caí yo sola Vamos Si no el baile Se acabará Además Annie Nos espera allá No es así Archie Hay cada vez más gente Si son los invitados Que llegan Los invitados Es una pena Por el tío William Pero eso le habría gustado Al señor Albert Y se veía tan decepcionado Además me habría encantado Verlo en traje Si me permite Julieta De acuerdo Tú estás con Annie ¿No? Exactamente Julieta Solo Baila con los pobres Solteros Como yo Luego es mi turno Vamos Julieta Rayos No podemos bailar solos Los dos No tengo suerte Habrá que cambiar de pareja A cada rato Julieta Llena de barro Nadie se da cuenta De que soy yo Qué divertido Qué divertido Qué divertido es esto ¿Te ríes? Annie sigue a Archie Con la mirada Alistair bailará con Patty Oh Disculpa No, la culpa es mía No habría visto mis lentes Por aquí Yo también perdí los míos ¿Tú usas lentes? ¿Tú también? Oh Eres más linda sin lentes Entonces bailemos sin lentes Y tú también eres más apuesto sin lentes Ah, disculpa, disculpa ¿Quieren salirse ustedes dos? No dejan de tropezarse con la gente Alistair debe estar haciendo tonterías de nuevo ¿Qué dijiste? Nada Bailan muy bien Archie Me parece que están muy bien juntos Gracias Me encantaría continuar bailando contigo Creo que eso no será posible Qué pena, hasta luego Archie Candy ¿Cómo haces para hablarle así? Candy Yo no puedo hablarle a Archie como tú lo haces Archie La primera vez que vi a Archie tenía doce años Tenía que tocar el piano Mi mano izquierda Tranquilízate Yo haré De izquierda Archie Estabas deslumbarante con tu camisa blanca Siempre me acuerdo Y para siempre A donde miras Annie Es mi turno Archie Archie Tu sonrisa no ha cambiado desde el día en que nos vimos por primera vez Ah Discúlpame de nuevo Discúlpame Qué chica esta Se lo merecía Terry Qué mala Julieta Baila más cuidadosamente conmigo Su corbata Regresó como si fuera Como si no fuera nada Es increíble Discúlpame Debí sospecharlo Terry Me habías dicho que bailabas mal Pero bailas muy bien Gracias por el cumplido ¿Sabes? Terry vino al baile Porque quería bailar conmigo Buen baile Patia Lister Gracias Candy Candy es la hora de comida Justo a tiempo Es solo que hasta esta noche Sigue haciendo un pequeño esfuerzo Candy Es solo esta noche No más Sí hermana En la escuela San Pablo Tiene un uniforme nuevo Después de cada festival de mayo Lo puse sobre tu cama Así que no te equivoques mañana En la escuela San Pablo Tienen un uniforme nuevo Después del festival de mayo Este pastel es un regalo De mi parte Gracias hermana Margaret Disculpe por haber salido De la habitación La fogata Este día arde en esa fogata Terry Mi primer beso Al final Terry no era un granuja Qué aburrido después de una fiesta Todo Sobre esta escuela Vaya es Candy ¿Qué tal estuvo tu estancia En la celda de meditación? Nosotros nos divertimos mucho En el festival Qué lástima No pude asistir al festival Candy te veía maravillosa Como Julieta Es gracias al tío William Estaba en el paquete Que me dijiste La campana sonó hace rato Sí hermana El festival Ya terminó Regresen a sus asientos Este año Al igual que los otros Las excursiones de verano Serán en Escocia Los que quieran ir Inscríbanse Yo no podré ir Este año Voy a Francia Yo iré a Suiza Con mi familia Elisa ¿Tú regresarás a Estados Unidos? Por supuesto Y tú Candy ¿Qué vas a hacer? ¿Regresar a tu orfanato? ¿Puedo regresar? Qué genial Puedes ir donde quieras Candy Es cierto Los niños del orfanato Son muy gentiles Hey Candy Alistair Él es muy amable Y gracioso Ayer hablamos Y me dijo Que tenía mucho talento Para la invención Talento Hay que admitir Que tiene buenas ideas ¿Volar? Hmm Y también me dijo Que quería volar Parece que su sueño Es fabricar un avión Y volar algún día Patty Estoy segura De que los dos Se llevarán muy bien ¿Qué tal Si vamos al zoológico Todos juntos Para ver a Julie? Buena idea Si Anne y Archie Se hacen más amigos Podríamos salir todos A hacer un picnic Y podría invitar a Terry Terrence Cram Grantchester Si todavía fumás Me asustaste Pensé que era La madre superior Me tapé la nariz Al hablar Veo que hasta tú Le tienes miedo A la madre superior No Solo me sorprendiste ¿Me das los cigarrillos? ¿Tú fumas? Por supuesto que no Están confiscados En lugar Te doy esto Una armónica Es mi armónica Solo tienes que tocarla Cuando tengas ganas De fumar ¿Sabes que es muy malo fumar? ¿Es tu armónica? Mónica Estoy seguro De que quieres Que te dé un beso Para agradecerte Te errens No Solo bromeaba Qué manera De bromear Es un lindo día Cuando es conmigo Identificaste No Sé Ni O Ti No Mira Sin Es un lindo día Mi Queremos Qu Hip Su En un día como este fui a hacer un pícnic, ¿eh? Tenía tres o cuatro años y me divertí mucho. Y me acuerdo muy bien la sonrisa de mis padres. Mi padre estaba ahí, mi mamá también. No sé dónde estaba, pero me divertí mucho. Su madre, Helen E. Riker. Estoy segura de que era una madre muy amable. Qué afortunado eres de tener esos recuerdos. Ese es el único. Está bien, aunque tengas un solo. Yo no tengo ninguno. Oh, ¿qué tal si vamos a hacer un pícnic en uno de estos días? Un pícnic. Candy. No faltes a clases, ¿de acuerdo? Y toca la armónica en vez de fumar. ¿Qué tal si voy a clases tocando la armónica? Me alegra que me haya hablado un poco sobre él. Ter parecía odiar a Eleanor Baker. Pero una madre siempre es una madre. Candy. ¿Qué tienes, Archie? ¿Por qué esa cara? Hace mucho tiempo que te ves con él. Me refiero a ese aristócrata. Que me veo con... Pero... Debe habernos visto. Es mejor que dejes de verlo. ¿Por qué todos ustedes se equivocan sobre él? Es muy amable. Te está engañando. ¿Por qué lo defiendes, Candy? Defiendo, pero... ¿Qué tienes, Archie? No eres el de siempre. No quiero entregarte a él. No quiero que sea aristócrata. En realidad, yo siempre... Detente. Detente. Annie, ¿pero qué haces tú aquí? Quería darle un regalo a Archie, pero... Annie... Pero ya no vale la pena.